Y con saborcito, a pulpo Al llegar al parque yo te vi Eres una chica muy especial Con tu andar respingadito Y tu vestido pegadito Me hace que para mirarte bien Tú me volteaste a ver también Suavecito, suavecito Despacito, despacito Así, así cuando te conocí Así, así me enamoré de ti Así, así cuando te conocí Con tu andar respingadito Así, así cuando te conocí Así, así me enamoré de ti Así, así cuando te conocí Tu vestido pegadito Al llegar al parque yo te vi Eres una chica muy especial Con tu andar respingadito Y tu vestido pegadito Me acerqué para mirarte bien Tú me volviste a ver también Suavecito, suavecito Despacito, despacito Así, así, así como te conocí Así, así me enamoré de ti Así, así cuando te conocí Con tu andar respingadito Así, así cuando te conocí Así, así me enamoré de ti Así, así cuando te conocí Y tu vestido pegadito Y tu vestido pegadito Así, así, así como te conocí Así, así me enamoré de ti Así, así cuando te conocí Con tu andar respingadito Así, así, así como te conocí Y tu vestido pegadito Y con saborcito Como me gusta Me gusta la fruta Poyadita madura Me quita la amargura Ay, como me gusta Me gusta la fruta Guayabita madura Me quita la amargura Guayabita colora Como me gusta Morenita pero quien Baila mi punta Guayabita colora Como me gusta Morenita pero quien Baila mi punta Ay, guayabita de color rojo Estás en altura pero te como Ay, guayabita de color rojo Estás en altura pero te como Ay, guayabita de color rojo Estás en altura pero te como Ay, guayabita de color rojo Estás en altura pero te como Ah, guayabita de color rojo Música Como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, dame tu sabrosura Ay, como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, dame tu sabrosura Guayabita colora, como me gusta Morenita, pero quien baila mi punta Guayabita colora, como me gusta Morenita, pero quien baila mi punta Ay, guayabita de color rojo, esta se me cura Pero te como, ay, guayabita de color rojo, esta se me cura Pero te como, ay, guayabita de color rojo, esta se me cura Pero te como, ay, guayabita de color rojo, esta se me cura Pero te como, ay, guayabita de color rojo, esta se me cura Junta, que baila mi punta, junta, que baila mi punta Junta, que baila mi punta, junta, que baila mi punta Vigo un saborcito a pulpo Ay guayadita de color rojo estás en altura pero te como Vigo un saborcito a pulpo Tú me tienes tan embrucado con tus caricias y me tienes tan consentido y enamorado Cuando salgo todo corriendo toda esa prisa porque quiero en todo momento estar a tu lado Pero por nada del mundo me quites la inspiración quiero que me queme el fuego que me queme tu calor Pero por nada del mundo me quites la inspiración quiero que me queme el fuego que me queme tu calor ¿Quién le da un bechito a papá con esa boquita colorá? Le dice papachito ven acá con esa boquita colorá ¿Quién le dice que lo huele más con esa boquita colorá? Le dice papachito ven acá con esa boquita colorá ¡El pulpo! Que me busco y tú me llamas Y eso es muy bueno Canto tú como yo sentimos felicitada Bien sabemos por qué motivo es que nos queremos Que te sientes con muchas ganas y yo mucho más Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego que me queme tu calor Pero por nada del mundo me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego que me queme tu calor ¿Quién le da un bechito a papá con esa boquita colorá? Le dice papachito ven acá con esa boquita colorá ¿Quién le dice que lo huele más con esa boquita colorá? Le dice papachito ven acá con esa boquita colorá ¿Quién le dice que lo huele más con esa boquita colorá? ¿Quién le dice que lo huele más con esa boquita colorá? ¡Ay Dios mío! ¡Oyelo a Bimael! ¡Ay Mañito! ¡A boquita colorá! ¡Oyelo a Bimael! ¡Jeje! Con saborcito a full Hoy quiero cantarle algo querido para mí Aunque estaba yo muy niño Yo me acuerdo con cariño Se ha muerto a mi cuerpecito Y hoy se encuentra junto a mí Estaba nuevecita Ese olor inconcunible No me dejará mentir Tengo 27 abril Toda rota y desilada Todavía me acompaña Haciendo su riquichí ¡Riquichí, riquichí, riquichí, riquichí! ¡Riquichí, riquichí, riquichí, riquichí! Mi hamaca, mi hamaca Hace riquichi Todavía me acompaña Hace riquichi Toda rota y deshilada Hace riquichi Todavía la recuerdo Hace riquichi Cuando yo cuelgo mi hamaca Hace riquichi Todavía me acompaña Hace riquichi Mi hamaca, mi hamaca Hace riquichi Todavía me aguanta Hace riquichi Un saborcito a pulpo Sabor Estaba nuevecita Ese olor inconcudible No me dejara mentir Tengo 27 arregles Toda rota y deshilada Todavía me acompaña Haciendo su riquichi Mi hamaca, mi hamaca Hace riquichi Todavía me acompaña Hace riquichi Toda rota y deshilada Hace riquichi Todavía la recuerdo Hace riquichi Largo y desilada El pulpo Ay Diosito, como le haré, como le haré Con esta crisis por favor solo dame un consequito Como saldré Ay Diosito, como le haré, como le haré Para decirle a mi chaparra que me aguante un poquito Y no me pierda la fe Ahora la tengo enojada pues de lo muerto es incierto Pero no sabe que no tengo ni donde caerme muerto Quise tomarme un traguito de esa agüita que ataranta Pero mi bolsillo estaba más seco que mi garganta Ay Diosito, dime por qué Dime por qué Porque no puedo darle al amor de mi vida Lo que soñé Ay Diosito, como le haré, como le haré Para decirle a mi chaparra que me aguante un poquito Y no me pierda la fe Ay Diosito, como le haré, como le haré Para decirle a mi chaparra que me aguante un poquito Y no me pierda la fe Ay Diosito, dime por qué Dime por qué Porque no puedo darle al amor de mi vida Lo que soñé Dice que para casarnos yo no tengo para cuando Y su paciencia, me temo que ya se le está acabando Más lo que siento por ella es algo así tan bonito Que lo que yo pueda darle será siempre muy poquito Ay Diosito, como le haré, como le haré Para decirle a mi chaparra que me aguante un poquito Y no me pierda la fe Ay Diosito, como le haré, como le haré Como le haré, como le haré Para decirle a mi chaparra que me aguante un poquito Y no me pierda la fe Ay Diosito, dime por qué Dime por qué Porque no puedo darle al amor de mi vida Lo que soñé Hoy quiero cantarle algo querido para mí Aunque estaba yo muy niño Yo me acuerdo con cariño Se ha muerto a mi cuerpecito Y hoy se encuentra junto a mí Estaba nuevecita Ese olor inconfundible No me dejará mentir Vengo 27 de abril Toda rota y desilada Todavía me acompaña Haciendo su riquichín 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 Que estaba nuevecita Ese olor inconfundible No me dejará mentir Tengo 27 de abril Toda rota y desilada Todavía me acompaña Haciendo su riquichín Mi hamaca, mi hamaca Hace riquichín Todavía me acompaña Haciendo su riquichín Toda rota y desilada Haciendo su riquichín Todavía la recuerdo Haciendo su riquichín Cuando yo cuelgo mi hamaca Haciendo su riquichín Todavía me acompaña Haciendo su riquichín Mi hamaca, mi hamaca Haciendo su riquichín Todavía me aguanta Haciendo su riquichín ¡Je, je! Con saborcito a pulpo ¡Sabor! Estaba nuevecita Ese olor inconfundible No me dejará mentir No me dejará mentir Tengo 27 de abril Toda rota y desilada Todavía me acompaña Haciendo su riquichín Mi hamaca, mi hamaca Hace riquichín Todavía me acompaña Haciendo su riquichín Toda rota y desilada Haciendo su riquichín Todavía la recuerdo Haciendo su riquichín Haciendo su riquichín Manuela tiene un gaño, pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado porque tiene bien apilada la escuela Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien aseado Cuando llego a su casa siempre le encuentro con el gallo mochao Al rato estar en su casa le dijo lo más contenta Le abrazaba y le besaba, le dijo mira compadre yo tengo el gallo mocado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Si quieres que lo acaricie te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se volvió a quedar Con el gallo mochao Al rato estar en su casa le dijo lo más contenta Le abrazaba y le abrazaba y le besaba Le dijo mira compadre yo tengo el gallo mocado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Si quieres que lo acaricie yo te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se volvió a quedar Con el gallo mochao Con el gallo mochao Con el gallo mochao Come el gallo mocado, come el gallo mocado ¡Gracias por ver! 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 Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, vivo pegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, vivo pegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, vivo pegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Sin preguntar quién eras, me enamoré Y seas tú quien sea, siempre te querré No sé de dónde vienes, ni lo que tú prefieres Tan solo sé que al verte yo me enamoré Por eso tú, tú serás mi baby Solo tú mi baby Baby de mi amor Tú, tú serás mi baby Solo tú mi baby Baby de mi amor Oh Oh, 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 oh El resplando del cielo podrá cambiar Lo que por ti yo siento nunca cambiará Del mundo nada quiero, pues todo de ti tengo Si alguna vez te pierdo, yo me moriré Por eso tú, tú serás mi baby Solo tú mi baby, baby de mi amor Tú, tú serás mi baby Solo tú mi baby, baby de mi amor Siempre serás mi baby Por eso tú, tú serás mi baby Solo tú mi baby, baby de mi amor Tú, tú serás mi baby Solo tú mi baby, baby de mi amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.